Buenas, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Pues, quiero decirles de que hoy andamos vagando nada más. Hemos venido a ver si ya es posible venir a cangrejear a Lempa, y pues todavía no, señores. Este es el paraíso de los cangrejos. Estamos en Santa Rosa, Huachipilín, Santa Ana, a 20 minutos nada más de Nueva Concepción, en Chalatenango. Ustedes se van por la longitudinal buscando para Metapan, y en 20 minutos ya están por acá ustedes. Miren, señores, chulada del lugar. Si ustedes recuerdan, y si siguen mi canal desde hace rato, para el huracán Eta y el huracán Iota, yo vine a grabar en estos lugares porque el río se desbordó completamente. El río se desbordó y pues pegaba contra el muro con gran fuerza. La verdad era impresionante. Y pues nos hemos venido a encontrar con la sorpresa de que el río cambió su cauce debido a esas tormentas. Vean. El río se está tirando hacia la izquierda. Normalmente el río siempre ha ido hacia la derecha. Ha sido poca agua la que se dio por ese lado. Pero miren, ahora el principal cauce del río se fue para la izquierda. El playón, el playón tiene agua. Eso no es normal. Este, el playón ya tiene agua. A esta altura, este playón tendría que estar completamente seco acá. No sé a qué se deba, probablemente sea esa que, porque esta pozona de acá, me imagino que ahora tiene bastante arena. Pero sí, ha cambiado el curso del agua. Y pues la idea de nosotros es, pues, dar un pequeño recorrido aquí por, por Santa Rosa, Huachipilín. Y luego yo se los voy a subir en calidad 4K. Ahorita solamente una pequeña introducción. Es más, vamos a hacer un pequeño en directo desde Santa Rosa alrededor de las 5 de la tarde. Por eso aquí vamos a grabar un poquito y luego nos vamos a ir a grabar. Hacerle en directo allá al parque de Santa Rosa. Así que no olviden suscribirse y compartir. Solamente va a ser un video de Santa Rosa Huachipilín. Mira, esa tilapa. Mira. Ah, esa está chula. Esa tilapa está bonita. ¿No la van a ver? Probablemente no. Mira, ven a ver esta tilapa, Carlos. Esa tilapa está bonita, está grande. Ahí está, mira. Ahí va, ahí va, mira. Allá va, ve. Allá va, ve. La ve. Puta, están grandes. Ey, pírate la atarraya. Mira, ve. Esa está hermosa. Ey, pero este es el único playón que hay aquí. Hijo de puya, mira, William, en esta chula. Es el único playón. Ven, William, déjate las matas allí. ¿El mirador lo quieren ir a grabar? ¿Quieren ir a ver desde el mirador? ¿Cuál mirador? Ahí viene, mira. Ahí está el mirador. Claro, allá volvemos. Voy a llegar, mira. ¿Está cerquita? Ahí, mira. Cerca de la gente. Mira, mira. Es que anda corriendo a la otra pequeña. Mira, pues. Esa tilapa. Pues el mirador o para el pueblo a darle un recorrido. ¿Qué es de chalegar, mira? Ahí va, mira. Y pues aquí andamos todos, excepto la loba. Hasta allá. La loba creo que va a venir más tarde en la moto. Hasta allá se mira, mira, Carlos. Allá va, mira. Y bueno, aquí está una linda vista desde el mirador de Santa Rosa Huachipilín. Ustedes atraviesan LEMPA y pues aquí lo tienen. Miren, ese pueblito de Santa Rosa Huachipilín. Tienen un equipazo en la segunda división del fútbol profesional del Salvador. Increíble. Sí, ese equipazo el que tienen y es un pueblito. Y la nueva tan enorme que es para que no tengan. Miren, deportes extremos aquí en Santa Rosa Huachipilín. Con la inclinación que tienes a vos lado. Ufale. Yo no me tiro. No por el miedo, sino porque imagino el talegazo del palo allá abajo. Claro que esta garrucha tiene su guante para sostenerlo. No, hombre, le de quemado. Con guante. Tiene que ser guante de hierro. Y ahí está súper clarito. Súper, súper clarito. Me imagino ir a LEMPA, Santa Rosa, con la del otro Santa Rosa, cinco de clarito. Y Carlos, pero mire, mire LEMPA como es ese de angosto. Aquí ve solo el tramo. Debe ser que no tiene muchos ríos que lo abastecen. Y a mí me ha contado Chabelo, el primo de nosotros, de ahí vive Sanquita. ¿A dónde, Carlos? Allí, en Santa Rosa, allá. Sí, para allá, vamos. Dice que LEMPA. Ah, porque yo ya le conté, la ruta fonda la teníamos de tocar nosotros en el verano. Que yo aquí para la del doñario. No, hombre, me dijo ya no, sí. Y me dijo, sí, ya es menos agua. O sea, está clarito. Claro, sí, si lo comparamos con acá, que esta es una quebradita. Allá están construyendo un nuevo mirador. Pero, viniendo de la carretera de Nueva Concepción para Santa Rosa, allá hay un nuevo mirador. No creo que lo logren ver ustedes. Está muy alejado. Solo los voy a dejar con unas imágenes desde aquí arriba. Con un poquito de música. Y pues, nosotros ya vamos a ir bajando para ir a grabar lo que es el casco urbano de Santa Rosa, Huachipilín. Bueno, para que vean, así es el camino al mirador. Se los voy a mostrar. La verdad, es bien bonito y el lugar es súper, súper tranquilo. Ustedes solo vienen a Santa Rosa, Huachipilín. Es bastante pequeño. Es más, en la entrada, cuando ustedes vienen por la calle principal a Santa Rosa, la toman y se van hasta el tope. Esa calle es recta completamente hasta Dara LEMPA. A un costado del estadio de Santa Rosa. Después atraviesan el puente de Yamaca. Para llegar al mirador. De donde nosotros venimos ahorita. Miren. Es fácil, no hay manera de perderse. Es bien, bien tranquilo. Pueden andar aquí con toda la tranquilidad del mundo. Este lugar, este cantoncito, es bien bonito. Pero ya se me olvidó cómo se llama. Ya lo he grabado y ahí está el recorrido en el canal. Lo quiero volver a grabar en 4K, pero no va a ser en este momento. Va a ser hasta la próxima, señores. Va a ser un video corto, alrededor de 20 minutos, por las principales calles de Santa Rosa, Huachipilín. No olviden recomendar nuestro canal, dejar su like y compartir. En invierno deben ser buenas matadas las que se pega uno aquí. Ah, qué chulo, el salvador. Ah, qué chulo. De Santa Rosa, Huachipilín. Totalmente gratuito. Usted puede venir, agarrar uno de estos pequeños kioscos, poner sus cositas, hacer su carnita asada. Un lugar bien bonito. Allá hay otro mirador, a la orilla del Empa. Este, bueno, para ver el río. Pero es un lugar bien bonito. Me imagino que se pueden hacer sus pequeñas fiestas aquí. Vean este salón que tiene. Nos queda solamente 20 minutos, Santa Rosa, Huachipilín. Un lugar bien bonito. En las épocas vacacionales, esto se llena de vehículos, se llena de gente. Las pozas son enormes, son gigantescas. Y muy codiciadas por la gente, entonces esto se llena. Está bien bonito, que merece hacer cuidado. Cuando vengan acá de visita, no dejen basura, recojan todo. Vamos a ir a las principales calles de Santa Rosa. Esta de Municipal, José Hernández se llama. Bueno, nosotros ya le vamos a dar para río. Vamos a dejar el carro allá por el parque y vamos a caminar por las principales calles de Santa Rosa. No, 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 no. Y bueno, señores, aquí estamos. Ya en el centro de Santa Rosa, Huachipilín, este del parque. Se extrañan las fiestas patronales. Se extrañan las fiestas patronales de aquí de Santa Rosa. Igual este año no tuvimos fiestas patronales allá en la Concepción, pero... De modo, hasta el próximo año será, primero Dios. Espérate la fiesta, todo esto se llena de juegos mecánicos. Esta calle es la que se llena de ventas de dulces y otras cosas. Los bichos ahí están. Están aburridos, como el león empaulado. Y dicen. ¡Masadí, vas a comprar la seca yấy de gordo. Familia de los cinco chai. Salga de la segunda toe. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el Iles! En esta iglesia de Santa Rosa Huachipilín, la forma de los bautizos es un poco más flexible. Por eso algunas familias de Nueva Concepción aquí vienen a bautizar a los niños. Santa Roseño creo que se llaman los de aquí. Yo anteriormente ya he subido videos de Santa Rosa Huachipilín, pero no en 4K y tampoco a pie. Pues yo ando con toda tranquilidad. No tengo miedo que me vayan a saltar y me vayan a quitar la cama. Creo que eso sucede aquí. Un pueblo es bastante pequeño, son unas pocas manzanas. Probablemente sea la mitad o un tercio del Barrio Rosario y no es Concepción. Solo del Barrio Rosario. Pero es un lugar bien, bien bonito. ¡Vamos a ver! Esa es la alcaldía de Santa Rosa Huachipilín. ¡Vamos a ver! Esa es la alcaldía de Santa Rosa Huachipilín. 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 bien reducido solo voy a grabar unas pocas casas de acá quería señalar esta hermosa casa es una belleza bien 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 ¡Gracias! Esta calle si mal no recuerdo lleva para un cantoncito Para los que son de Santa Rosa van a poder decirme para donde lleva esta calle ¡Gracias! Aquí el juzgado de paz de Sita Rosa ¡Gracias! 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 esto es todo santa rosa lo que he caminado solamente una calle como que no pase por ella la primera que se encuentra a la derecha al entrar a la izquierda al entrar en santa rosa miren allá es donde empezamos el recorrido por allá se baja para lento la derecha Buenas 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 Ahora que Lo noto La pantalla No se apaga Así gasta más carga Otro momento La voy a revisar Para ver Que es lo que le sucede Solo aquella calle del fondo Es la que no No es calmada No se apaga Bueno señores Este fue un pequeño recorrido Por Santa Rosa Guachipilina Espero les haya gustado Ya me voy a ir despidiendo Porque quiero hacer una transmisión Para ustedes No olviden Dejar su like Suscribirse Si aún no lo han hecho Y compartir nuestros videos Saludos Gracias 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 Gracias